¿Sabían que Pensión 65 ya lanzó como todos los años el concurso digital? ¡Los Abuelos Ahora! ¿Y ahora cómo podemos participar? Este año el tema del concurso es Abuelitos y Abuelitas del Bicentenario y para participar todas las niñas y niños de primaria deben conversar con los abuelitos de sus comunidades y así descubrirán que ellos guardan muchos conocimientos, historias y valores que hicieron que el Perú sea un país grande, fuerte y soberano. Yo admiro mucho a las abuelitas y abuelitos y será fácil participar. Con apoyo de mamá y papá realizarán poemas o dibujos destacando estos valores y conocimientos que poseen los adultos mayores y que son importantes para el país. Luego subirán los trabajos en la página web del concurso de los Abuelos Ahora. ¡Hay que participar Benito! Para que todos conozcan lo que hicieron nuestros abuelitos y abuelitas para sacar adelante nuestro país y porque ¡vamos a ganar! ¡Yay! Ya sabes, hasta el 7 de febrero del 2022 presenta tu trabajo a través de la página web del concurso digital abuelosahora.pension65.gov.pe ¡Yay! Y no se olviden de leerles sus derechos a sus abuelitas y abuelitos, los cuales están en el folleto que encontrarán en la página web del concurso Los Abuelos Ahora. ¡Claro que participaremos! ¡Yay! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú Gobierno del Perú